Rafael Machuca, de 44 años, se suma a las más de 860 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito durante este año. Él manejaba aparentemente a excesiva velocidad en la carretera Panamericana Oeste, cuando en el kilómetro 30, a la altura del redondel conocido como Colombia, en el tramo de la carretera Quezaltepeque, al desvío de Opico, perdió el control del carro y volcó. El vehículo fue retirado horas después del incidente. Alrededor de las 11 de la noche recibimos la llamada a la seccional sobre un accidente de tránsito, pero ya el personal de la policía nos había informado que ya la persona estaba fallecida en el lugar. Presuntamente a alta velocidad o algún otro factor fue que ocasionó la colisión. De acuerdo con Socorrisa, los siniestros viales en la zona son recurrentes y recomiendan a la población a manejar con cuidado, así como de abstenerse a realizar carreras ilegales. Abstenerse si hacen ese tipo de actividades, de igual forma manejar a la defensiva y tener todas las precauciones debidas en cualquier carretera, esté iluminada o no iluminada, manejar con precaución es lo más debido. Durante este año los accidentes de tránsito han aumentado en 8.8%, a la fecha se contabilizan más de 13.100, en los cuales 7.685 personas tuvieron algún tipo de lesión, por causas como la distracción del conductor, la invasión del carril y manejar a excesiva velocidad. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.